Soy militar y venimos para pasarla bien, nada más. Estábamos, nos dijimos, hoy es 31, vamos a juntarnos. Y una chica vino y nos dijo, hay una caravana. Y dijimos, chau, vamos. Y acá están las dos diablitas y yo soy militar. Las dos diablitas, chicas, qué temor. ¿Cómo te llamás? Catalina. ¿Y vos? Alfonsina. Bueno, chicas, presentes aquí, llegaron muy tempranito. Sí, sí. Es que la verdad no sabíamos, no sabíamos, nos avisaron hace un rato. Y dijimos, bueno, vamos a pasear hasta que se haga la hora. Contanos de tu disfraz. Y bueno, lo que compré fue nada más esto y esto y después esto, ropa de mi hermana improvisada que tenía ahí. Pero hay que improvisar, hay que activar la creatividad en la cuarentena. Combinando y utilizando muy bien los colores negro y colorado. Sí, sí. En tu caso, más bien prevalece el colorado. Bueno, en realidad ella tuvo la idea y bueno, yo dije, bueno, yo tengo unas cosas y que las dos nos disfrazamos igual. Contanos de tu maquillaje. Estoy toda moreteada y tengo las niñitas que se hacen. Y como me quedó delineador en las manos, me hice tierra. Y creo que es un evento por Halloween que se le ocurrió a Reina. A mí me invitó a mi amiga Natch. Y nada, estamos acá viendo qué onda, qué surge. Bueno, se han producido con muchísimo maquillaje. Están hermosísimas. Gracias, muchas gracias. Sí, sí, sí. Es algo que hacemos en las redes en todos lados. ¿Cuántas horas frente al espejo? Y yo la verdad es que media grita nada más. Quien estuvo más produciendo fue Natch. Y es como un ser medio alienígena y mezclado con insecto. Una cosa media parecida a eso. ¿Logró el objetivo de producir estupor? Sí, sí. Aparte yo trabajo de esto también. Soy artista visual y me gusta la caracterización. Mi producción es toda super galáctica. Es algo que se ve a futuro. Como la consigna del desfile es 200 años más adelante, cómo te ves. Y bueno, acá estoy, cómo me veo. Mucho paillet, mucha lentejuela. Mucho brillo, todo reciclado. Papel, tela plateada. De todo un poco, ¿viste? Brillito de un lado, brillito del otro. Reina Hills. Y bueno, un poco la que se nos ocurrió una ideita de reunirnos en la plaza con la excusa de la noche de brujas y Halloween. Así que de pronto está llegando gente y está sucediendo. Y vienen unos looks maravillosos que vos los vas a ir viendo. Y después vamos a suceder en un gran desfile por toda esta parte de la esplanada. Porque es lo único que está sano. Entonces lo vamos a hacer por ahí. Y nada, la idea es pasarla bien y divertirnos. Y pensar un poco en que ya tenemos que pasar a otro momento. Entonces usar el 31, usar esta noche de brujas, digamos, para transmutar y para poner otra energía. Un poco mágica, simbólica, divertida y para todos. Qué miedo que nos da. Lágrimas negras. Sí, mucha tristeza. Pero mucha felicidad en la gente. Estoy buscando víctimas. Yo como humanos estoy saliendo de gira. Justo hoy que se junta mucha gente, así que aprovechando. Gracias. 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 Gracias.